El gobernador del estado, César Duarte Jaques, toma protesta formalmente al ex titular del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salsido Romero, como nuevo secretario de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua. Esto a un día de dar a conocer la invitación que hizo a Salsido Romero, en que consideró están las aptitudes necesarias para dar seguimiento a la apuesta que ha hecho la entidad en materia educativa, así como el marco que existe por las reformas estructurales del país. En esta misma dinámica, afirmó, es elemental que educación venga a potenciar sus capacidades, por ello extingue el profesionalismo del expresidente del tribunal en el reto mayor de la administración y en el cierre del presidente de gobierno estatal. Repirió que este es un gran reto por haber logrado ya que prácticamente a tres años incrementar en 35% la matrícula escolar a nivel medio superior y superior, sobre todo en las universidades autónomas que permiten tener un potencial exponencial en educación. No deja que se añadió que los pasos que se deben tomar en cuanto a la enseñanza y el deporte son prioritarios en este último año, por ello confió en que José Miguel Salsido Romero, con la experiencia que lo caracteriza por sus años como catedrático, viene a aportar mucho en la materia. Asimismo, tras su protesta, el nuevo titular de la secretaría agradeció la distinción por integrarse a la que, según su opinión, será la administración más exitosa de la historia de Chihuahua en educación, por lo que es un compromiso mayor en el que habrá de poner todo su esfuerzo.